¡Sol de mierda! ¡Sol de mierda! ¿Dónde está la ventana? ¿Dónde está la ventana? ¡Hay una ventana! ¡No, no! ¡A YouTube! ¡Yo tampoco! Bueno, Abigail en el Tierra del Fuego Muchísimas gracias por estar Abigail, Abigail, muy bien Gracias, mamita Alejandra, que está en Victoria ¡Gracias! ¿Y los secundas? ¿Qué son los novios? ¡Los hermanos! ¡No! ¡Los chicos del taller! ¡Los chicos del taller! Bueno, saludos a vos y a los chicos del taller. Gracias por estar Y a... Voy a decirles que están en un video ¡Shh! No digan más ¡Hola, novia! ¡Feliz cumpleaños! ¿Cómo están? Más o menos, pero ustedes... ¡Hola, todas las gracias! ¡No vamos a salir! Estoy re buena Estoy con la cámara ¡Mándenle un saludo! ¡Esto es la nata voz! ¡Hola! ¡Saludos! ¡Eres también una genia como Charly! Bueno, falta Karen nada más que Karen está por ahí andando seguramente en motocicleta o en monopatil O como se llama en ese cosito que tiene una rueda y va... Ya, ahí ando ¡Nada, Daniel, para eso, yo me entiendo! Estamos en... Estamos muy bien. Se aburre alguien de Puerto Madero acá, estamos eh... suspendidas hacia el Puente de la Mujer Estamos en Palermo ¡Ay! No, es que la puerta de Madera que son pobres ¡Ay! ¡Ya! ¡Se unen! ¡Aaah! ¡Hola! ¡Hola! Alejandra Maril y Karen ¡Ay, mira! ¡Estoy re rubia! ¡Estoy muy rubia! ¡Ay! ¡Te extraño! ¡ этих muria! ¡Uhh! ¡Aah,'sometimes! ¡I have tempered! ¡I have tempered! ¡Ale! ¿Está bueno esto que están haciendo? ¿Ustedes siguen trabajando ahora con los videos? Sí, lo hacemos siempre semanalmente. Tenemos clases de audiovisual en el colegio con nuestra profesora. Y sí, siempre recibimos consignas y además, aparte de las consignas, nosotros hacemos videos y los colgamos en YouTube. Y vos decís que te considerás una YouTuber. Explícanos a todos qué es una YouTuber. Un YouTuber o una YouTuber son las personas que subimos videos a YouTube y tenemos audiencia. O fanes, como quieran llamarlo. Por ejemplo, un YouTuber muy famoso acá en Argentina es Julián Serrano. Es Las Crónicas de Alfredito, que es muy reconocido. Está Vedito, que es de Córdoba, entre otros. Ok. Y es muy lindo, me encanta, es mi pasión, en serio.